Cayó como un balde de agua fría ese penal en principio que se falla porque estaba la oportunidad para poder tener algo más y al final de cuentas en los últimos segundos se da el 3 a 1 Jorge. Sí, sí, yo creo que es una derrota amarga, una derrota que duele porque creo que el partido lo teníamos controlado inclusive con el 1 a 0 nosotros teníamos controlado totalmente el partido. Al minuto 44 nos empatan en una jugada que nos equivocamos tremendamente iniciando el juego en una equivocación tremenda también de nosotros nos hacen el 2 a 1 se quiso recomponer el equipo y siempre mantuvo posición de balón lamentablemente se falla el penal que hubiera ocasionado pues obviamente alguna situación que nos hubiera favorecido a nosotros en el orden anímico pero lo fallamos y eso pues es contraproducente para el jugador, para el equipo no poder empatar el juego y al final pues sucede que ya por último pues el equipo ya está tirado en ataque y Platencia aprovecha esa otra oportunidad. Jorge, 3 derrotas son malas de 15 puntos apenas se hacen 4, se pierden 11 lógicamente crece más la preocupación y la ansiedad en los jugadores. Pues sí porque no es entendible la forma en cómo si usted analiza todo el partido por ejemplo va a ver de que Platencia hizo una jugada de gol en el partido y fue gol o sea que cada equivocación nuestra la están aprovechando los equipos rivales y obviamente pues eso nos está perjudicando y en lo anímico pues obviamente el equipo hay que recuperarlo porque no puede ser estamos perdiendo partidos tontamente y eso pues duele, duele de todo punto de vista yo creo que esto hay que enmendar porque no podemos perder de esta manera pues donde teníamos controlado prácticamente un partido que iniciamos ganando y que al final terminamos perdiendo. Muy amable y extra.